Y ahora sí, yo la voy a hacer cortita porque este tipo de espectáculo como tenemos hoy de carácter internacional y de mente abierta, diría yo, es para presentar a un maestro, a un virtuoso, a un tecnicista, a un hombre de gran imaginación, ductilidad y eclecticismo, nacido en La Habana, Cuba, esa misma escuela de pianistas de Chucho Valdés, de Gonzalo Rubalcaba y tantos otros, cursó y perfeccionó estudios en Moscú, en importantes centros musicales, actuó y actuará en teatros de gran fama de todo el mundo. De hecho, mañana parte hacia Chile, de ahí gira hacia Bielorrusia y es realmente un viajero incansable que afortunadamente esta noche lo vamos a tener en un gran piano. El programa ofrece temas que, por supuesto, pasan por el tamiz de Luis Lugo, pero para darles una idea del repertorio, incluye Lecuona Experience, que es compilado, digamos, sobre la obra del gran compositor cubano Ernesto Lecuona, Salsa Mar, un tema que le pertenece, Horizonte de Evangelis, esa gran balada jazzística que es My Fanny Valentine, otro tema hermoso, Feeling, el libertango de nuestro Astor Piazzolla, 20 años, también la gran autora cubana María Teresa Vera, y bueno, con testigos como el doctor Kaplan y la señora bailarina que está hoy presente aquí, son realmente testigos, como todos ustedes, de que vamos a escuchar algo realmente distinto y valioso. No quiero olvidar ni dejar de mencionar, aunque va a ingresar luego, a la vocalista Jess Miller y otras sorpresas que ya dejo con ustedes. el maestro Luis Lugo en Jazzología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!